¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido al curso de Serum. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a comenzar a ver la interfaz, es decir, cuáles son las diferentes partes de este sintetizador, algunas funciones básicas para que ya puedas comenzar a utilizarlo. Yo estoy utilizando Serum dentro de FL Studio, pero tú no necesitas que sea FL Studio, puede ser en cualquiera de los dos, los controles van a ser exactamente los mismos. Cuando insertas Serum te va a aparecer esto de aquí arriba, esta es la ventana principal, tenemos cuatro secciones aquí arriba, son pestañas y también esta sección de aquí abajo que es todo lo de la modulación. Y la parte de aquí abajo es un piano para que puedas pre-escuchar lo que estás sintetizando. Si tienes un teclado MIDI, lo puedes tocar desde ahí o en el caso de FL Studio, si tienes activo este botón, lo puedes hacer desde tu teclado como si fuera un piano MIDI. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos dentro de Serum? Primero está la pestaña de osciladores, aquí es donde vamos a generar el sonido. Tenemos dos osciladores, el oscilador A, que es toda esta sección, todo este cuadrado que está del lado izquierdo. Tenemos también el oscilador B, que está aquí, y esos dos van a estar generando los timbres y se van a estar combinando. Aparte de estos dos osciladores, donde tenemos muchas opciones de modulación entre sí, tenemos también estos dos que nos van a generar sonido. Esta es la sección de sub y esta es la sección de ruido. Lo vamos a ver todo más adelante, no se preocupen. Después tenemos de este lado la sección del filtro. Podemos seleccionar muchos tipos de filtro y todos estos son sus controles. En la parte de aquí abajo tenemos todo lo de la modulación, dividido principalmente en esta sección, que es la de envolventes. Entonces, podemos seleccionar diferentes envolventes y estos son los controles para cada una de esas envolventes. Del lado derecho tenemos esta sección, todo este cuadrado que llega hasta acá, y estos son los LFO, osciladores de baja frecuencia. Todo lo vamos a ver, no se preocupen. Luego tenemos de este lado lo que se conoce como macros, son unos controles asignables que tú le puedes poner lo que quieras acá. Luego tenemos estas otras fuentes de modulación. También aquí la parte de las voces. El teclado con el que podemos prever, la parte también donde queremos cómo se van a comportar, lo de las voces, la rueda de pitch, la rueda de modulación y los ajustes correspondientes a la rueda de pitch. Antes de ver las otras pestañas, podemos ver en la parte de aquí arriba que podemos darle clic en el nombre y podemos cambiar a uno de los skins. Se pueden descargar otros skins, solamente es para que se vea de una forma diferente, pero todos los controles funcionan exactamente igual. Y aparte de eso, podemos cambiar el tamaño. Esto es algo también interesante porque dependiendo del tamaño de tu pantalla, podría verse muy grande o muy pequeño. Serum, si tú lo tomas desde la esquina inferior derecha, puedes escalarlo hasta diferentes tamaños para que se ajuste al tamaño de tu monitor y no tengas problemas de que a veces es demasiado grande y no cabe en el monitor. O a lo mejor tienes un monitor de mucha resolución y lo ves muy pequeñito. Con eso no tienes ningún problema. Luego, en la parte de aquí arriba a la derecha, tenemos el volumen general. Tenemos también el menú donde vamos a ver todas estas opciones más adelante. Después tenemos aquí esta sección donde podemos navegar por todos los presets que tiene Serum. Lo vamos a ver también un momento más. Aquí los puedes navegar de izquierda a derecha. Si das clic aquí, también puedes acceder a ese mismo menú, aparte de los presets que tú tengas grabados o guardados. Luego aquí puedes ver algunas notas que tenga ese preset. Por ejemplo, quién lo hizo y alguna anotación sobre este sonido. Algunos tienen, otros no. Es meramente algo visual. Ahora sí, tenemos la pestaña de efectos. Aquí se pueden aplicar todos estos efectos. Y lo único que está cambiando cuando me voy de una pestaña a otra es la sección de arriba. Todo lo de aquí abajo se mantiene intacto. Entonces tenemos los efectos. Cada uno de los efectos tiene sus propios controles. Luego tenemos la matriz de modulación que también nos da muchísimas posibilidades de modular. Y la sección de global donde podemos cambiar algunas cosas como la afinación, cómo se calcula el unísono. Y también pueden ver la última versión que tienen y cuándo fue la fecha en la cual se actualizó. Sin saber manejar absolutamente nada del sintetizador, ya podemos comenzar a utilizar algunos de los presets. Vamos a entrar aquí a la parte del menú de presets y podemos ver que tienen algunos nombres. Cada vez que ustedes vean este prefijo antes de un nombre o de sintetizador, significa que eso es un base o un bajo. También podemos tomar aquí para podernos desplazar mucho más rápido en lugar de estarlo girando con la rueda del mouse. Y podemos ver otras categorías. SQ significa sequence o secuencia. Luego podemos ver aquí otros, vamos a ver desde arriba. Tenemos bajos, tenemos leads, LD, tenemos plugs, PL, tenemos efectos de sonido, tenemos PDs que son pads. Todo lo vamos a aprender a lo largo de este curso. Si no quieren estar navegando aquí donde les muestra todo, pueden seleccionar una categoría. Dependiendo del tipo de sonido que ustedes estén buscando. Por ejemplo, si quieren un bajo, se vienen aquí a la parte de abajo, seleccionan uno. Y listo, ahí está. Vamos a seleccionar otro. Ahí ya lo cargó. Vamos a ver este. Ok, vamos a ver otro. Vamos a ver otra categoría, por ejemplo, la categoría de los leads. Ok, vamos a ver otro. Por ejemplo, incluso pueden encontrar percusiones. Ahí está un kick. Un snare. No es esto que suena como un timbal. Bueno, hay muchas cosas. La verdad es que ya tienen bastante al momento de comenzar. Aparte de que se pueden descargar muchas otras librerías. Hay algunos gratis y hay otros que se pueden comprar. También lo pueden comprar desde la página de Serum. Hay algunas o incluso otras páginas externas. Si ustedes quieren meter alguna librería externa, lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ver algunos de los efectos. Ok, hay bastantes sonidos. Ahora, dependiendo de cada uno de los sonidos que ustedes carguen, en la parte de aquí arriba van a ir cambiando los nombres o los ajustes que están en las perillas. Eso ya dependerá del sonido. Así que, seleccionando simplemente algunos de los sonidos, ustedes ya pueden cambiarlo, cómo se está comportando ese sonido. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de estos. Por ejemplo, este, pad. Así me suena una nota. Y si yo muevo estas perillas, podemos empezar a transformar el sonido. Sin saber absolutamente nada de cómo funciona el programa, podemos ir cambiándolos. Vamos a ver aquí otro. Ok, pueden trabajar bastante bien, incluso con los puros presets. Y con eso ya tienen mucho para comenzar. Les voy a dejar de tarea que se pongan a investigar todos los presets, o al menos la mayoría, de las diferentes categorías que hay, para que se den una idea de qué es lo que ya tienen con el programa. También pueden acceder a los presets dándole clic aquí en el control y ver alguna de las categorías. Por ejemplo, aquí están los bajos. Pueden seleccionar algunos de ellos. Cambiar aquí con las flechas. Adelante y atrás. Vamos a ver otra categoría, por ejemplo, leads. Y bueno, tienen mucho de dónde comenzar. En el siguiente episodio vamos a ver los osciladores, lo cual es el corazón de Serum. Cómo se están generando los sonidos, cómo podemos cambiar de timbres y modularlos entre sí. Esto va a estar muy, muy bueno. No se vayan. Suscríbanse. Activen la campana de notificaciones, porque si no la activan, es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezclamasterice alguna de sus canciones, pueden visitar mi página oficial, allbytemusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.